Durante varios meses Margaret y Peter convivieron en la misma casa con aparente normalidad. Ella le enseñaba a Peter su lengua materna, el inglés, mientras que Peter le enseñaba a Margaret los entresijos de su condición. Vivían, comían, dormían y trabajaban juntos. Incluso tuvieron algún pequeño escarceo sexual. Ocurre que Margaret era una investigadora tras un experimento. Porque Peter no era Peter, era un delfín. Detrás de este polémico experimento se encontraba una de las figuras más controvertidas y trasgresoras de la ciencia. Un outsider que responde al nombre de John C. Ligi. Es muy probable que con Peter se sobrepasaran algunos límites éticos con los animales. Por eso y para entender un poco mejor el contexto de la investigación que puso en marcha en 1965, vamos a comenzar por el principio. John fue un famoso neurocientífico, psicoanalista, filósofo, escritor y psiconauta. Terminó este último que define muy bien el modo Sopirandi, que escogió para llevar a cabo muchas de sus investigaciones. Su cuerpo sería su laboratorio. Ligi se grabó con el título de medicina en la Universidad de Pensilvania en 1942. Su ecléctica carrera comenzó como científico convencional, investigando para universidades y para el gobierno. Aunque poco a poco el hombre comienza a interesarse por otras ramas y temas poco convencionales. Fue una época donde Ligi estuvo trabajando en investigaciones militares para las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Llegando a la Segunda Guerra Mundial, Ligi acabó enfrascado en el estudio de la fisiología, de los vuelos a gran altitud con el fin de medir la presión de los gases que se producen en las cabinas de los pilotos y con ello erradicar los posibles desvanecimientos. Tras la guerra, el hombre pasa el ticsicoanálisis en la Universidad de Pensilvania, momento en el que comienza a investigar las estructuras físicas del cerebro y la conciencia. En 1951 llega a publicar un documento donde muestra cómo podía mostrar patrones de actividad eléctrica cerebral en una pantalla de rayos católicos, por medio de electrodos que ideó especialmente para la inserción en un cerebro en funcionamiento. En 1953 comienza un nuevo trabajo de estudio de la neurofisiología y un año más tarde, y con el deseo de aislar un cerebro de la estimulación externa, idea el primer tanque de aislamiento sensorial. Se trataba de un tanque a prueba de sonidos, insonorizado, con luz tenue y cuyo interior contenía agua salada tibia a 37 grados Celsius, por tanto buscaba que los sujetos pudieran flotar durante largos periodos de tiempo bajo un aislamiento sensorial. Ligi fue el primero en actuar como sujeto de prueba en la investigación y tras las primeras pruebas se reformuló su concepción bajo el nombre de técnica de estimulación ambiental restringida. Más tarde pasa a tener como objeto de estudio mamíferos con cerebros grandes, momento en el que se fija en los delfines y lleva a cabo una instalación financiada a promover los estudios enfocados a la comunicación humana y los propios delfines en las Islas Vírgenes. Ligi y sus colaboradores comienzan a publicar papers con informes sobre la cualidad de los delfines para imitar los patrones del habla humana y sobre la posibilidad de comunicarnos con ellos. Llegando a los 60, el hombre se introduce en las drogas psicodélicas como el LSD o la ketamina, una serie de experimentos donde ingiere las sustancias, bien a través de sus tanques de aislamiento, bien en compañía de los delfines y es en una de esas sesiones con los mamíferos donde comienza a desarrollar el experimento que tendría lugar unos años más tarde. Según el neurocientífico, a través de un tanque de aislamiento situado sobre una piscina con delfines pudo entrar en contacto con ellos, formé parte de una conversación entre ellos, llegó a decir. Margaret vivía en la isla caribeña de S.T. Thomas y contaría años más tarde que su primer acercamiento con el mundo de los delfines ocurrió a los 20 años. Durante la Navidad de 1963, su hermano le menciona una especie de laboratorio secreto en el extremo oriente de la isla en la que están trabajando con delfines. Acaba consiguiendo la dirección y pide una visita a principios del año siguiente. Al llegar al centro, se encuentra con Gregory Bateson, director del laboratorio, quien le invita a conocer las instalaciones y a los animales y le pregunta la razón de que hubiera acudido al centro. Bateson acaba comentándole a Howe que si quiere puede venir todos los días y escribir sobre lo que estaba viendo. A pesar de su falta de formación física, Howe acepta y resulta ser una excelente observadora con gran intuición en el comportamiento animal, según explica Howe. Margaret no lo sabía en ese momento, pero se encontraba en las instalaciones que Ligi había montado en la isla dedicada a promover los estudios enfocados a la comunicación humana y los propios delfines. Con el tiempo, Howe acaba trabajando en el centro llevando un programa diario de lecciones donde le es animada a hacer sonidos parecidos a los humanos. Mientras más trabaja con ellos, Margaret sentía que podría llegar a enseñarles nuevos lenguajes. En su caso, el inglés. Había un problema según la nueva investigadora. Una barrera que rompía esas casi 12 horas diarias que compartía con los animales. Y es que al llegar la noche, cada uno de los miembros del equipo salían del centro hasta el día siguiente, dejando a los delfines solos. Margaret razonaba que si podía vivir con un delfín durante todo el día, reforzaría su interés en hacer sonidos parecidos a los humanos, de la misma forma que una madre hace con su hijo. El agua no debía ser un impedimento. Así que se acerca a Ligi y le expone la idea de convivir con los animales todo el día. Ligi le comenta que él tenía una idea similar desde hace bastante tiempo. Así que bajo esta premisa, comienzaba el experimento. Todo ello bajo un contexto y una época en la que la teoría dominante a la hora de hablar del desarrollo del lenguaje humano, postulaba que los niños aprendan a hablar a través del contacto constante y cercano con sus madres. De esta forma, Ligi intentó aplicar las mismas ideas a los delfines. El proyecto se llevaría a cabo en las Islas Vírgenes ST Thomas y estaría financiado en parte por la NASA. En este caso, y desde la perspectiva de la agencia, se trataba de ahondar más en las expectativas de comunicación entre las especies. Lo que de alguna forma generaba esperanzas para la búsqueda de vida extraterrestre en cuanto a la elección de Peter y según explicaría Margaret. El equipo pasa a crear una casa para el delfín y la mujer. Comienza a impermeabilizar por completo las plantas superiores del laboratorio, por lo que en realidad podrían inundar las habitaciones interiores y un balcón exterior lo suficiente como para que Peter pueda nadar y Margaret pueda desplazarse durante varios meses. Margaret intentaría vivir con el delfín seis días a la semana, durmiendo en una cama flotante improvisada en el centro de la habitación. Mientras el séptimo día, Peter volvería a la piscina de la planta baja con los dos delfines hembra, Cici y Pamela. Así fue como comenzaron a compartir experiencias y vivencias en el interior de una casa parcialmente inundada. Amos estaban constantemente interactuando entre sí. Comían, dormían, trabajaban y jugaban juntos. Margaret también disponía de un escritorio flotante para apuntar sus notas, razón por la que Peter podía interrumpirla cuando quisiera. Las horas pasaban mientras jugaban con una pelota. Margaret le animaba a realizar ruidos humanos a Peter con el bien de tratar de enseñar palabras sencillas en inglés. Ocurre que a medida que pasa el tiempo, se hacía evidente que Peter no quería precisamente una madre. El delfín quería lo más parecido a una novia. Una hembra a la que cortejar. Llegó a un punto en el que Peter dejó de estar interesado por las lecciones y empezó a cortejar a la investigadora mordisqueando sus pies. Conforme más tiempo pasaban juntos, este tipo de acciones eran más continuas. Margaret obviamente no le correspondía, así que Peter comenzó a comportarse de manera más violenta. Fue una fase donde el delfín comenzó a usar su nariz y aletas para golpear las espinillas de Margaret, quien rápidamente comenzó a advertir pequeñas mayugaduras. Durante un tiempo pasó a llevar botas de goma y una especie de escoba con la que trataba de ahuyentar a Peter cada vez que se ponía violenta. Nada de esto funcionó. La investigadora decide que Peter debe de tener visitas conyugales con los otros delfines. Sin embargo, el equipo de investigación empezó a preocuparse de que si Peter pasaba mucho tiempo con su especie, se olvidaría de todo lo que había aprendido sobre el ser humano. Al poco tiempo, Peter volvió a convivir en la casa de Margaret y una vez más trataba de cortejarla. Con una diferencia, en lugar de morder a su amiga, empezó a cortejarla frotándose suavemente sobre la pierna de la joven mientras le mostraba sus genitales. ¿Qué ocurrió? Que Margaret aceptó y comenzó a frotar la erección del delfín. Sin entrar en detalles y como expresaría Margaret más tarde, la estrategia devolvió el interés de Peter por las clases de idiomas. Andy Williamson, veterinario que cuidaba a los delfines en el centro, comentó en el documental The Gear What Talked to Delphins que se hizo para la BBC que el delfín entraba locamente enamorado de ella. Lo cierto es que a los nueve meses, el experimento se paró. Medios como el Hustlet comenzaron a hablar del contenido sexual del mismo y la imagen del hilo, y se fue deteriorando en la comunidad científica, sobre todo a raíz de que comenzara a experimentar con drogas psicodélicas junto a los delfines. La financiación se paró y los delfines se enviaron a una sede de Miami, en unas condiciones pésimas y prácticamente sin luz. Peter fue separado de Margaret y al poco tiempo murió. Según el propio Ligi, Peter había muerto de tristeza por la separación. Llamó a Margaret y le dijo que se había suicidado, según Williamson. Durante el tiempo que estuvieron juntos, se llevaron a conseguir avances, como por ejemplo, la imitación del delfín a las frases de su profesora, aunque en este caso se trataba de ruidos que duraban el mismo tiempo que la frase o palabra que había dicho Margaret. También se había descubierto que un ser humano podía satisfacer las necesidades sexuales de un delfín. En las décadas siguientes, Ligi siguió estudiando las comunicaciones con los delfines. Jamás se volvió a tratar de enseñar a un delfín a hablar inglés. Y bueno amigos, hasta aquí el video. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. También no olviden activar la campana de notificación para que YouTube les avise cuando subamos nuevo video. También en la descripción les voy a dejar los enlaces para que se unan al grupo de Facebook y le den like a la página. Sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!